Es la realidad de nuestro fútbol, dijo Rafa Márquez sobre los casos de Veracruz. Rafa Márquez fue parte del grupo de jugadores que presentaron la creación de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales hace dos años. Ha estado un poco apartado del tema por lo mismo que estoy viajando mucho, que casi no veo televisión, información y bueno, es triste pero es la realidad. Son muy similares porque tienes que tener máxima concentración y son reacciones en pocos milésimas de segundo, sino pues bueno, aquí en lo que es el automovilismo obviamente corres un riesgo mayor y obviamente también el fútbol se corre en algún riesgo, pero es más a nivel deportivo no tanto. Disfrutando como un aficionado más, me gusta la Fórmula 1, la he seguido ya en distintos países, así que bueno, también muy orgulloso de toda la decisión que están logrando con este evento que es de los más importantes en estos últimos años. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.